Un saludo para mí Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, voces que me griten, algo que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire el mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire el mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los coca muy, que en la rueda de la cumbia, se despedía De los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, en mi alma nació, cumbia, la paz y el amor, cumbia, que vive el amor, cumbia, con más agresión Repícame esos cueros Rubén Rubén Piña, anda Va a parar Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire el mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los coca muy, que en la rueda de la cumbia, se despedía De los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia Que en mi alma nació, cumbia La paz y el amor, cumbia Que vive el amor, cumbia Con más agresión Esto es, a las costas mexicanas Claro, claro Oye Sin olvidar Con cariño Para el niño Jiménez Y para la gente gozona también Chau 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 ¡Gracias!